Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Es un gusto y un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les voy a estar platicando de un perfumito, una reseña de un perfume que me han pedido a mares y a mares y a mares. Y por una otra cosa, un otro video, una otra reseña, no les había yo traído, pero dije no Eve, ya, es demasiada, demasiada tu negligencia con tus suscriptores porque te los están, te le están pidiendo demasiado. Así que dije ya, ponte las pilas y traeles la reseña. Así que chicos, en esta ocasión les voy a estar trayendo, como pudieron ver en el título del video, la reseñita del perfumito Escapade Portobel de Level. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de este perfumito, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, este de hecho es un hermanito de otro que se llama Escapade Samoa. Ya próximamente les voy a estar trayendo el comparativo de ese otro, ya tengo yo una reseña en el canal. Tiene una presentación de 50 mililitros, un precio aproximado de 400 pesos en catálogo. A veces lo puedes llegar a encontrar en promoción, así que yo te recomendaría que mejor te esperes alguna promo. Está catalogado como agua de perfume. Y entre sus notitas encontramos el arándano, flor de durazno, fresia amarilla, muguer, pétalos de frangipani, flor de pera de nashi, sándalo, ámbar y vainilla negra. Bueno chicos, vamos a atomizarlo para que vean. Como pueden ver, tiene un atomizador precioso, súper pulverizadito, con un abanico lo suficientemente amplio. Hermoso atomizador. Bueno chicos, este perfumito me encanta. De entrada les digo que me encanta. Tiene una salida bien curiosa porque es una salida entre herbalita y frutal. Se le siente enseguida la pera pero acompañada del muguet. Eso es lo que me gusta, que es bien fresco, bien frutal, pero a la vez tiene un toquecito herbal que lo acompaña. Lo hace exquisito realmente la salida de este perfume me gusta muchísimo porque no se queda nada más con esa nota frutal de pera y ya. No, le acompaña ya como que una notita que lo hace un poquito más, más elegantito en cuestión. Me gusta realmente es un aroma que yo lo encuentro perfecto hasta casualmente cuando vas bien vestidita pero muy primaveral. Bien vestida pero no sé, a una boda de día, a un evento importante de día. Lo encuentro perfecto porque siento que se equilibra muy bien. No es un perfume tan informal. Lo encuentro casual y un tantito vestible pero de un vestible caso. Me lo imagino mucho para una chava que va en una playa, en un resort, con su vestido de manta, sus sombrerotes, sus lentesotes, su bolsota. Y así oliendo súper primaveral pero bien rico, bien elegante, sofisticada. No le pierde, a pesar de ser frutal y fresco, no pierdes elegancia y eso a mí me encanta. Porque digamos que lo hace muchísimo más versátil a la hora de usarse. O sea, lo podrías utilizar perfectamente para un perfume de todos los días. Como ya cuando vas más pulidita en tu vestimenta y cosas así, también pega bastante bien. Y encaja muy bien con varios tipos de lugares. Ahora chicos, tiene varias notas y todas participan. Algunas destacan en algunos momentos y otras en otros. Tiene una evolución bonita. Por partes lo vas a sentir más frutal, otras veces lo vas a sentir más floral. Definitivamente se siente el frescor del durazno, el dulzor del durazno. Es heladito un tantito tropical pero muy medido. Este perfume chicos es muy medido, muy bien logrado en cuestión de las cantidades de los ingredientes. No hay nota que sobresalga de manera protagonista en el perfume. Todas participan y todas se sienten. Se le percibe el durazno, un durazno, un toquecito tropical. Que le regala un dulzor característico del durazno. Se le siente también ese lado floral del muguete en su salida. Como también de la fresia. Un tantito más cremosa. La flor de pera definitivamente le regala una frescura floral muy rica. A ese durazno dulcecito le acompaña el arándano con su acidez natural. Está muy bien logrado. O sea, realmente es un perfume que yo me podría poner todos los días y no me empalagaría. Porque es un perfume bastante equilibrado en sus notas. Es un perfume que te deja sentir un dulzor agradable. Pero también una frescura agradable. Entonces hace que lo puedas disfrutar durante muchísimas horas sin que te empalague. Durante muchísimos días sin que también te llegue a agobiar. Ya en su tapa de fondo le puedo percibir una ligera cremosidad. Que es la vainilla definitivamente. Esa vainilla, ese sándalo y ese ámbar. Pero como les explico. Es un fondo muy débil en cuestión. Porque en sí yo siento que le prevalece muchísimo más sus notas de salida y sus notas de corazón. Que las de fondo. Sí puedes llegar a sentirlo un poquito más cremosito. Un poquito ya no tan frutal fresco como al inicio. Pero ya es muy en la etapa de fondo. O sea, ya es cuando ya secó completamente en tu piel. Ya cuando las notas frutales van perdiendo vida. Es cuando ya las notas de vainilla más cremositas. El ámbar ya puedes notarlo muchísimo. Más que es lo que ya permanece. Digamos que muy a ras de piel durante la última hora que te queda del perfume. De resto, esa notita de muguet es bastante. Yo siento que es una de las que más se sienten. La notita de muguet. La notita de muguet. En ciertos momentos. Muy destacante. Muy musgosa. Y muy herbalita. Pero como les comento. O sea, tiende a destacar por puntos. No es algo que permanezca. Así como que de repente sientes la fresia, sientes el arándano, el durazno y un puntito de muguet. Si me explico. Ya después sientes la vainilla, el ámbar y un puntito de muguet. Así como que es una notita que no se pierde. Pero no es persistente en la cadena del perfume. Que equilibra todo el perfume. El dulzor, las frutas, las flores, la cremosidad. Lo equilibra. Me gusta. Y justamente esa notita de muguet es la que yo considero que le regala esa cierta elegancia portable para ciertas ocasiones. Ahora chicos, ¿para qué edades lo recomiendo? Este perfumito te lo recomiendo para, no sé, tal vez edades de 18 años en adelante. Por el tipo de perfume que es. Que sí es un frutal, pero ya es un frutal más elegantito. Es un frutal floral con cierto porte, cierta finura en cuestión. A pesar de ser tan floral, frutal, tiene un toque de finura. Así que considero que de 18, 20 años en adelante lo portarían bastante bien. Como te comento, este para uso de todos los días queda bien. Para el trabajo queda, yo siento que excepcional para cuando te vas de vacaciones, alguna playa exótica. Siento que queda perfecto para cuando tienes algún desayuno importante y vas vestida muy fresquecita, muy primaveral. Definitivamente las temporadas perfectas es en primavera y verano por la frescura que te ofrece. Más formalito de día o bien de manera casual de día. De tarde también lo encuentro, pero considero que en primavera, verano y de día son el combo perfecto para que tú disfrutes al 100% este perfume. Considero que en cuestión de las atomizaciones, no debes de tener cuidado en cuestión si a ti te gusta ponerte mucho o poco. Creo que lo único que va a variar es la proyección que tengas y el tiempo de duración que tengas del perfume. De resto no es un perfume que se pueda construir. Sí, obviamente lo vas a sentir más proyectable igual y un poquito más, pero no tiende a sobrepasar su aroma, su nivel de aroma. Eso es algo que me gusta. Y pasando a lo que es duración, fijación y estela, a mí me dura unas 4 horas, no más. Es un perfume que tiene un dulzor bastante equilibrado, no sobrepasa a un dulzor floral, frutal, tropical, rico, con un toque herbal. Así que no es tampoco tan, tan, tan fijante tan siquiera en mí, solo dura 4 horas. En la ropa sí me tiende a durar más y me lo aplico, yo siempre me lo aplico en el cabello porque en el cabello siento que en la parte de acá atrás de la nuca, en el cabello siento que me fija mucho más. Digamos que porque se queda impregnado y pues si la gente me abraza pues lo percibe, si yo me muevo pues se extiende un poquito más el aroma que en mi piel tan siquiera, igual en la ropa se fija un poco mejor. Tan siquiera en mi experiencia con el perfume, así es como yo lo suelo usar, me aplico un poco más en el cabello y en la ropa. En la piel solo doy unas cuantas atomizaciones porque pues sé que en mi piel no fija muy bien, pero pues ya es dependiendo cómo funciona en ti. Así que pues esta es la reseñita que les tenía del Escapade Portobel, si lo recomiendo definitivamente lo recomiendo, pero solamente si a ti te gustan los perfumes frutales, florales, tipo primavera, que tienen un tantito sofisticado. Es un floral frutal con clase, así se los describo, un floral frutal que te hace sentir no solo femenina, sino a la vez muy portada en cuestión. Eso es lo que me gusta, de que no solamente es un aroma típico de body splash que puedes usar para todos los días, no, ya te porta bonito. Me encanta, es un perfume que vale a mi gusto y a mi parecer muchísimo la pena, pero pues ya es dependiendo lo que tú estés buscando en un perfume, por eso es que te trato de desglosar muy bien cómo se siente el aroma, para que digas, ay es que a mí esas cositas a mí no me agradan en un perfume, esas notas o ese tipo de aromitas no van conmigo, pues ya sepas que este no sería una buena opción para ti. De todas maneras me encantaría que me dejes en los comentarios si tú ya lo probaste, si te gusta, no te gusta, qué te parece el perfumito, cómo reaccionó en ti. Recuerda que tus experiencias enriquecen totalmente cualquier reseñita de este canal porque nos ayudan a descubrir cómo mismo perfume se desenvuelven diferentes pieles y con diferentes gustos. También recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando el link a mi grupo de Facebook para que vayas y nos visites por allá, como también un montón de reseñas, links y de todo, por si alguno no lo viste, pues pasas y los disfrutes. Pues yo con esto me despido chicos, es una excelente opción de regalo por si ese tema te interesaba y pues nos vemos en un próximo videíto. Chao.